La artritis psoriasica son enfermos que, aparte de poder tener mucha invalidez por la afectación de las articulaciones, por la afectación de la antesis, por la dactilitis y por la afectación de las uñas, tienen una serie de enfermedades alrededor, como puede ser la hipertensión, la obesidad, el hígado graso y otra serie de cosas, otra serie de enfermedades que hacen que las medicinas que normalmente usamos en enfermos con artritis, en estos enfermos, tenga efectos adversos, como afectación hepática y otra serie de cosas, que hacen que a estos enfermos sea necesario usar otro tipo de fármacos. En este sentido, Otezla nos aporta un perfil de seguridad muy bueno, tiene menos infecciones que otros fármacos, tiene menos afectación hepática, tiene menos afectación renal, no produce alteración de los lípidos, no produce alteración de los glóbulos rojos ni de los glóbulos blancos y tiene un perfil de seguridad, en general, excelente, aparte de la eficacia. Entonces, para este grupo de enfermos, en los cuales no tienen demasiada actividad como por ser un biológico, o que no los pueden usar porque pueden tener infecciones crónicas, o no pueden usar los fármacos clásicos, como el mediotrexat o la sebazopirina, porque tienen efectos adversos o porque han fallado, es donde entra Otezla. Hay una serie de enfermos con medicación subcutánea o intravenosa que no les gusta nada. Entonces, hay veces que el control de la farmacia sobre los subcutáneos no puede ser muy estricto, el fármaco se lo ponen en casa o no se lo ponen, sin embargo, cuando es una medicación oral es más sencillo de ver, especialmente cuando la farmacia hospitalaria controla el fármaco, lo da y si quiere puede recibir el fármaco de nuevo y comprobar que se ha usado. Entonces, la adherencia del fármaco parece mentira que en general suponemos que la adherencia al fármaco oral es inferior al de los subcutáneos o de los intravenosos, teniendo en cuenta que en este campo no tenemos una medicación oral nueva en los últimos 15 años, pues puede ser muchísimo mejor.